¿Va a dejar una canción a las cargas de bici? Bueno, enseguida. Llego, llego. ¿Qué no está conectado? Venga, que vamos a conectar. A señora que se conecta. ¿330 y bien? ¿4? ¿Estamos en el aire? ¿En el aire? ¿Estamos en las vías? Estamos, estamos. ¿1, 2, ya en las vías? ¿Sí? Son las 21.37 horas de un... ¿Qué día es hoy? 12 de agosto. 11 de agosto. ¿11 de agosto? De 2018. 334 días en las vías. Y abrimos con... ¿Qué nos va a ofrecer? ¿Qué nos va a cantar? ¡Cántalo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos muro! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos muro! ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, ay, 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 ay! Seguro que están los corazones ya saltando por la cámara. A ver, esto hay que repetirlo porque hoy me emociona mucho. A ver, a ver, no hace un bi y lo repite que es que a mí me ha gustado mucho. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Ahora? Ahora ya no quiere Muy bien, bravo, bravo Ahora ya no quiere Dile que sí porque es que no teníamos luz Adiós, es que me están diciendo en directo Que no estaba la luz conectada Y al final no ha salido, hay que repetirlo ¿Vale? ¿Lo repetimos? Que no estaba la luz conectada Mira, con foco y todo ¿Vale? Abrimos el programa con ¿No quiere otra vez? Que no, que no Que no queremos Vale, pues no, ya está Ha sido estupendo Bueno, vamos por aquí, tenemos esta noche A... vamos a buscar por aquí Buenas noches, Joaquín Buenas noches Además se terminó de De cuajar Digamos, utilizando una expresión murciana El jueves En el que ya el boletín oficial del Estado Sacó El El anuncio de licitación De la fase siguiente A esta que tenemos Que es 2.113 metros Que ya sabemos Que están adjudicados Perdóname Joaquín Yo no me quiero perder en tecnicismo ¿Qué es eso de licitación? 2.000 y pico metros ¿Eso exactamente qué significa? Porque para que el profano No entienda que es Porque el inconveniente es Que en las vías Que estaban en uso Debajo de ellas Había que hacer el soterramiento Y había que desplazar La circulación de esos trenes A una vía lateral Que ya está hecho Y está funcionando Esa circulación lateral Ya Ya como ya circulan los trenes Por fuera de ese espacio Pues ya se han Se han empezado a quitar las vías Ya no hay vías Si nos damos un paseo Hacia los dolores Las vías las han quitado Produciendo pues molestias Que Que son molestias que Los vecinos de nuestros barrios Tienen que sufrir Van a ser años de tragar mucho polvo Ruido Contaminación acústica Etcétera En bien de toda la ciudad Porque el soterramiento Es un bien para toda la ciudad Y entonces digamos Que ese tramo De soterramiento Es lo que se está ejecutando Está la máquina La apantalladora Trabajando en esa zona Están trabajando ya Sin tener el estorbo De las vías Que estaban en superficie Y cuando hablamos Hay una sola Hay una sola máquina Apantalladora Pero Deben De llegar ya Dos máquinas más Porque ya Lo que había Que estorbaba Que trabajar más máquinas Que eran las vías Se han quitado Y Van a haber Tres Máquinas Haciendo muros pantalla Que se hacen A razón de Cada día Esa máquina Hace Son muros Armados Con ferralla Con una armadura Que profundiza Hasta 20 metros En el subsuelo Y Cuando Fragua Ese trozo Que son 5 metros Hacen Un trozo siguiente Y van así De 5 De 5 De 5 De 5 Entonces cuando Hayan 3 máquinas Pues la velocidad Será el triple De la de ahora Y tienen que hacer En este lado Que es el sur Y otro En el norte En la parte Aquella de allá Luego Techarlo Cubrirlo Con otra Con otro muro De hormigón Pero en vez de vertical Horizontal Y Después de eso Tienes que vaciar Lo que ha quedado dentro Porque Esos dos muros pantalla Con techo Han dejado Están macizos De tierra Y hay que vaciarlo Y eso es el espacio De esta herramienta Eso es lo que se está haciendo Actualmente Eso es lo que se está haciendo Cuando ha comentado Que el jueves pasado Se publicó en el BOE La licitación Significa que Hacia el otro lado Sí A partir A partir del 9 Ante ayer Del jueves Del 9 de De agosto El boletín Oficial del Estado Ha publicado Algo que ya estaba Aprobado Lo aprobó ADIF El día 2 de agosto El delegado del gobierno Hizo un comunicado De prensa Publicitándolo Luego Lo ha llegado Publicitar A publicar También El boletín Oficial De la Unión Europea Que se llama Diario Oficial De la Unión Europea En vez de boletín Se llama diario Y finalmente Lo ha publicado El boletín Oficial Del Estado Que es el respaldo Del Estado Hacia esa obra ¿Y esa obra Incluye lo que es? Esa obra Son En realidad Son dos obras Son dos Dos fases Una Que incluye La estación Y barriomar Y barriomar Hasta llegar A un punto Que es El carril De los Miajas Es un carril Que atraviesa Las vías Y es el punto Geográfico En el que Terminará El soterramiento En esa fase Se ha de hacer Como aquí Muro pantalla En el sur Muro pantalla En el norte Taparlo Y vaciar Su interior Y en el carril De los Miajas Termina ese soterramiento Y sigue Hasta Hasta Nonduermas En una fase Que como ya No es Es huerta No es ciudad Por allí Va a ir En canal Van a ser Los dos muros Pantalla Y por arriba Destapado Hasta que En el pueblo De Nonduermas De nuevo Se cubrirá Y allí Se hará un soterramiento Lo que es La travesía del pueblo De 500 metros Medio kilómetro Perdón Entonces Estamos hablando De que Tanto en la vía Va a ir soterrado Como el paso nivel Del Palmar Que ahora mismo Está la carretera Por debajo La carretera El paso nivel De barriomar Y el que está más allá Del camino del Badén El camino del Badén Todo eso va Soterrado Y el último Es el carril De los Miajas Que se llama Que es un Es una Una partida De la huerta Acercándose Acercándose Hacia Nonduermas Bien Quiero entrar un poco En polémica Es decir Estamos convencidos De que no nos van a poner Las catenarias Eso seguro Pero el muro El muro Vamos a ver Y la pasarela ¿Cómo está el tema? Con los planes anteriores Con los planes Del Partido Popular Las previsiones eran Que a partir Del 2 de agosto Pasado Este paso nivel Se hubiera cortado Y hubiera estado cortado Durante todo el tiempo Que duraría El soterramiento Que se le echaban Tres o cuatro años Mínimo Este paso a nivel Iba a estar cerrado Igual dos años Seguramente Quizá dos años Por lo menos Hasta 2020 No, no Entonces iba a estar cerrado Más tiempo Porque venía el ave En superficie Venía el ave En superficie Que era la urgencia Y la prisa Del Partido Popular Y el soterramiento Se haría después Con un estorbo Que es hacer el soterramiento Con unos trenes De alta velocidad Circulando Con catenarias A 25.000 voltios Y que es un factor Que complica La construcción Mira el sarraense La que era pegada Ayer en Madrid Por subirse encima De un tren Encima de un tren Claro ¿En dónde? Digamos que afortunadamente Eso Eso ahora mismo Ahora mismo Lo tenemos eliminado El ave No va a llegar En superficie Y la prueba De que no va a llegar En superficie Es que no se han puesto Las catenarias Siguen estando En pie Los pies Las columnas Que mantenían La infraestructura Que iba a tener Colgado El cable Siguen estando No se han desmontado Todavía Deben desmontarse Desde la ronda sur Hacia allá Desde la ronda sur Para acá No hay Y ya Se ha eliminado Otro inconveniente Que podría Haber supuesto La supresión Del paso a nivel Y es que Los trenes A pesar de utilizar La vía Provisional Paralela A las A las viejas Sin embargo Entra por el mismo Paso a nivel Porque han hecho Un bypass Un bypass Para que los trenes A una velocidad Baja Porque tienen que hacer Una doble curva Para entrar Por el paso a nivel Están entrando Todos los trenes Talgos Altarias También los trenes De mercancía Los cercanías Que vienen de Alicante Están entrando Por ese sistema Que ha traído consigo El que la barrera Se mantenga Y el paso a nivel No tenemos Catenarias No tenemos El tercer hilo Que era un raíl Un tercer raíl Que se ponía Entre los dos Que tenemos Que son de ancho Ibérico Para que Pudieran circular Los trenes De alta velocidad Que son De Son más estrechos Las ruedas Van más juntas No van tan separadas Como los trenes De ancho Ibérico Ya no existe eso Y entonces Tenemos la tranquilidad De que El ave No va a llegar En superficie Bien Inquietud de los vecinos La pasarela O sea Muchos vecinos Desean Incluso yo Deseamos Que desaparezca La pasarela Igual que un día La colocaron Que un día La puedan quitar La pasarela Y otras infraestructuras Que se construyeron Para la llegada Del ave Ahora son Inservibles En la estación Se hicieron Dos edificios Uno que está hecho Junto al jardín De los viudes Más allá De la estación Antigua Que era El gabinete De circulación Convencional Es un edificio De dos plantas Que se hizo Para cuando Llegara el ave Hubiera Un control De la alta velocidad Por un lado Y de la circulación Convencional Por otro Aquel que se ha hecho allí Es un edificio Que no hacía falta Como no hacía falta Otro que se ha hecho Más acá Detrás Detrás del instituto Y el colegio Ciudad de Murcia Que era El gabinete De alta velocidad Todos esos edificios Ahora hay que derruirlos Y es Una demostración Más Del derroche De dinero público Con que se hacen Las obras Públicas En España Y en concreto Esta Por las prisas De que llegara El ave En superficie Antes del soterramiento Para hacerse una foto Los que gobiernan Los que gobiernan En Murcia Y han dispuesto Han tomado Esta Esta medida Tomaron Esa Esa Llegaron a tomar Esa Esa medida Que es Un absoluto Despropósito Porque es Precisamente La llegada del ave En superficie La que suponía La partición De la ciudad Que lleguen Y que circulen Los trenes Por la vía provisional No supone La partición De la ciudad Porque se ha mantenido El paso a nivel El muro El muro Que decimos La moción De La noción De muro Va pareja A la supresión De los pasos A niveles En todas las ciudades Por donde circulan Trenes En Murcia Es una de ellas Pero Bueno No sé En Valencia En Santander En Valladolid Los trenes Pasan por la ciudad Y los trenes Están separados De los viandantes Hay vallas metálicas Hay muros Hay Una separación De cualquier tipo Porque el tren No es un tranvía Y tiene que estar Separado de la ciudad Pero Esas vallas Tienen unos puntos De permeabilidad Que son los pasos A niveles Cuando meten La alta velocidad Se suprimen Los pasos A niveles Y esos muros Ya no Somos capaces De pasar De un lado A otro Porque los pasos A niveles Se suprimen Como aquí No llega La alta velocidad El paso A nivel Se va A mantener Hasta Lo hemos Dicho Muchas veces Nosotros Vecinos Nuestros Lo han dicho No podemos Permitir Que bajen Que supriman El paso A nivel Únicamente Accederemos A que supriman El paso A nivel Justo En el momento En el que Lleguen las obras A este punto Y eso es lo que En este momento Tenemos Aunque Aunque Nosotros La plataforma Proceder Con el grupo De gente Técnico Que tiene Y gente Que se ha dejado Muchas horas De trabajo Tratando De proponer Alternativas Porque nosotros No decimos Que no Si no es Planteando Una alternativa Hemos planteado Al ministerio De fomento Una alternativa De que Aunque estén Aquí las obras Haciéndose Podría hacerse De manera Que No se hiciera Todo el paso A nivel De golpe Sino que se hiciera Como en dos mitades Primero la mitad De la derecha Y luego la de la izquierda Y así Combinar Combinar Que se pudiera Se pudiera Hacer La obra Del soterramiento Y a la misma Haber Pudiera haber Un paso Para personas No para vehículos Los vehículos El problema Es menor Porque Bueno pues La ronda sur Está a 400 metros De aquí Eso se ha solicitado Que haya Eso lo hemos hecho Que esos meses Que esté la obra aquí Cerrando el paso Lo hemos hecho Pero Pero Hasta el momento Nos han dicho Nos han dicho Que eso No puede ser Eso es lo que Nos han dicho Al menos la solicitud Nosotros La solicitud Está hecha Tenemos la promesa Que si un día Se decide Se oye manifestación Por decir Que no queremos Pasarela O que queremos Un paso Peatonal En el caso De la obra La lucha Mucha gente Está interesada En llevarla Al centro de Murcia Y salir de aquí Porque dicen Estamos aquí Encerrados entre cuatro calles Aislados de Murcia Nos rodean Y al final Aquí Tenemos la promesa Del delegado del gobierno De que en septiembre Un grupo de vecinos Que no tiene por qué Ser un grupo cerrado Pero vamos Un grupo de vecinos Del barrio Va a visitar las obras Va a visitar las obras Y va a recibir Explicaciones De los técnicos De Adif Lo mismo Que hace unas semanas También Han estado Los diputados De la asamblea regional Perdóname Yo tengo una pregunta Muy sencilla Y es la siguiente A mí me vale La valla verde Que está en este lado De la zona sur De la vía En lugar De la pantalla De metal acrilato Que está en la zona norte O sea Para mí es un tema Indiscutible Yo me quedo Con esta valla En lugar De lo que es El mundo Pero Lo que pasa Que eso Nunca Nosotros no lo quisimos Nunca lo elegimos Nos han querido Pintar eso Diciendo Que es transparente Que era por nuestra seguridad Que era para insonorizar Etcétera Etcétera Nosotros hemos dicho Que no Pero Tenemos que admitir Que el tren Tiene que estar separado De los viandantes Yo no entro tanto En el diseño Ni en los materiales De que está hecho Sino En el que haya puntos De permeabilidad Aquello Lo peor de aquello Que además Ha sido muy costoso Un metro cuadrado De ese metal acrilato Vale mucho dinero No quiero decir una cifra Para no equivocarme Pero vale mucho dinero Cada metro cuadrado Aquello El mayor El peor impacto Que está teniendo Es para las aves Las aves Las aves Las aves Las aves Hay aves Para mí no es que tenga Más categoría Un ave Que otra Porque esté En peligro Entonces Van volando Y de pronto Eso es transparente Y en pleno vuelo No pueden frenar Y se estampan Y se están estrellando Ha habido incluso Un halcón peregrino Que se ha estrellado Que es un ave En peligro de extinción Entonces Eso Hemos dicho Al delegado del gobierno Que hay que buscarle Una solución La solución es fácil Porque Con Haciendo Con unos rodillos Pintándole unos trazos En lo que es transparente Deja de serlo Y entonces El pájaro Que va volando No pasa por ahí Porque ve Que no es traspasable Eso es Lo mayor El impacto mayor Ahora Yo particularmente Es más partidario De que quiten el muro De metal islato Y de que quiten la pasarela Y dejen quizá Como estaba primitivamente Más Tirando para atrás Nosotros siempre hemos estado Si es que Quitapellejos El antiguo Santiago el Mayor Quitapellejos Y Barrio Mar Siempre hemos tenido un muro Sí Yo me he paseado Camino de Santiago el Mayor Hacia Barrio Mar Y allí está una pared Maciza Aquí era en línea recta Llegar a Barrio Mar Tenía unos arcos Unos arcos Cóncavos Pero Pero tiene que haber Una separación Sí Pero esa separación Cuando Cuando llega a la iglesia De Barrio Mar Lo digo porque Mi abuela Iba a la iglesia Estaba a la valla rota Y era el paso Para llegar a la iglesia Como aquí Y esa casa Como aquí Y esa familia Que todos sabemos Como son La valla rota Para cruzar al norte O sea que al final Pero si es que Es un desatino total Porque esa valla Que en teoría Estaba prohibido Y era Esa malla La hemos atravesado Todos Porque estaba llena De esos agujeros Porque es que además No había posibilidad Ahora mismo Hace unos años Ahora mismo Ya hay aceras Pero los alumnos Por ejemplo Los alumnos De los dolores Que iban al colegio Severo Ochoa No tenían posibilidad De ir Si no es en el coche Del papá o la mamá Que lo llevara A la puerta del colegio El puente del Morata Solamente Era para coches No tenía aceras Y entonces Bueno pues Era casi una Una necesidad Esas troneras Que se le hacían A la valla Para pasar Pero Lo importante Lo importante Es que Se mantenga Los puntos De permeabilidad Que son los pasos A niveles Y Perdóname Joaquín Pero no podemos Conformarnos Con lo mínimo Yo soy más luchador Y esa pasarela Me salta a la vista Si no es Si no es lo mínimo Pero Pero te recuerdo Aquí en el nombre Aquí llevo un En la tablet He sacado un periódico De octubre del año pasado Todavía no hace un mes En la que El alcalde de Murcia Con el concejal De fomento De aquel Entonces Que era Roque Ortiz Se comprometieron Se comprometieron Se comprometieron A que Iban a poner Autobuses Gratuitos Para todos Los vecinos Para pasar Al otro lado Las juntas Municipales También la de Santiago el Mayor En un momento Dado Aprobaron el tema En Santiago el Mayor En San Pío 10 En el Infante En el Infante Don Juan Manuel En el Infante Juan Manuel Aprobaron El Que se Había Que había Que reordenarse El tráfico De peatones Y de vehículos Y que El Ayuntamiento Pondría Autobuses Gratuitos Para pasar De un lado A otro De todo Todo esto Ahora Nos estamos fijando En la pasarela Como si la pasarela Fuera La solución Del muro No, no La pasarela No es el elemento Nosotros Yo creo que Ninguno de los vecinos Queremos pasarela No queremos pasarela Pero La permeabilidad No solo era La pasarela Era la pasarela Era Era los autobuses Gratuitos Era Una Un paso De peatones Que se le iba a hacer Al puente De la Ronda Sur Porque a los vecinos Que viven Aquí La pasarela Podía estar Más a mano Pero los que viven En el cruce De Ronda Sur Con Donde está El Espada Y todo aquello Aquellos Si tuvieran Un paso De peatones Para pasar Al Centro De Salud O al Infante Don Juan Manuel Al Al Media Mar Y a todo lo que tenemos Al otro lado Pasarían por allí Y hay una promesa Del alcalde De que se iban a hacer Pasos peatonales En la Ronda Sur Todo aquello Todo aquello Está olvidado Y estamos mirando Solo la pasarela Cuando la solución Es Es Múltiple No es solo la pasarela Yo Yo pediría A los pedanes De nuestros barrios Que algunas veces Aparece por aquí Juanjo El de Santiago el Mayor Ignacio del Carmen El del Infante También es Juan José Hace tiempo Que no Que no El de Santiago el Carmen Pepe Liza Que es el de San Pío 10 Que retomen el tema Y que le digan Al alcalde de Murcia Y al concejal Que ahora mismo Roque Ortiz dimitió Y pero es Es otro concejal El que asumió La responsabilidad De fomento Y que exijan Aquel compromiso Porque Bueno pues El tema Que a ver Se acerca más En Hasta el 31 de agosto Hay de plazo Para que las ofertas Perdón Las empresas Presenten ofertas Hasta el 31 de agosto Y antes de que termine Septiembre El boletín oficial Del Estado Dice Que el día 19 de septiembre Se pueden abrir Las ofertas Las aplicas Para saber Cuáles son las ofertas Más ventajosas Para fomento Y al terminar Septiembre O a 1 de octubre Puede ya saberse Cuál es la empresa Que va a hacer La estación Y la fase De la estación Barrio Mar Y de Barrio Mar No duermas Muchas gracias Joaquín Para terminar ¿Está confiado Que para 2020 Todo estará Por lo menos Esta fase La tendremos Aterrada? Bueno Hablando de Un año y medio Hemos abandonado Hemos abandonado Hemos abandonado Un grito Nuestro Que a mí Yo lo daba Por muy bueno Que era Beniel Hemos venido diciendo Mucho tiempo Beniel coste cero Lo dice el carnicero Con ese pareado Porque Paco el carnicero Lo ha defendido Desde siempre Beniel Lo hemos dejado Porque en el nuevo proyecto Que no es el del Partido Popular Sino el del Partido Popular Modificado Desde que ha habido El cambio de gobierno En Madrid Y desde que tenemos Nuevo delegado del gobierno Ese proyecto Se ha modificado De manera que Antes de hacer La estación Que es una obra De mucha envergadura Con muchos andenes Con varias plantas Con aparcamientos Con tiendas Lo que tiene una estación moderna Antes de que esté terminada La estación Se van a construir Unos andenes Como primera fase De la estación Para que El AVE cuando llegue Pueda llegar A esos andenes Soterrados Sin tener que esperar A que esté la estación Terminada Y Dice el boletín oficial Del Estado Y en las condiciones Que se ha de adjudicar A la empresa Que se adjudique Que esa obra Debe estar hecha En 18 meses 18 meses A partir De que se adjudique Si la adjudicación Se hace En el mes de octubre Pues contemos 18 meses más Y estamos Son año y medio A partir de octubre De manera que Podemos Pensar Aunque las obras Pueden Tener problemas Que las retrasen Pero en las condiciones Que se va a adjudicar La obra Es para que A mediados De 2020 Los trenes De alta velocidad Pueden estar llegando A la A la estación Esta A los andenes A los primeros andenes De la estación Del Carmen Sin terminar Su construcción Eh Digo que Abandonamos Aquello Porque nos han dado Una alternativa Una alternativa Eso ha costado Mucha crítica Por parte del Partido Popular Porque decía Que iba a suponer Un retraso Eh Posiblemente Se retrasa Algunos meses Pero Eh Para los viajeros Que vengan a Murcia Es más ventajoso Llegar a Murcia Que no llegar a Beniel Y allí buscar Un medio de transporte Distinto Aunque siempre Nosotros Habíamos defendido Que un Un tren lanzadera Un tren cercanías Desde Beniel Y aquí Resolvía el problema De manera rápida Muy bien Joaquín Y Bueno pues Para terminar Recientemente Una asamblea aquí ¿Para cuándo otra asamblea? Con la participación De los destinos ¿Dónde estuvo un mes? Dos meses? Dos semanas? Un mes y medio? Nosotros somos Un movimiento asambleario Eh Hemos funcionado Siempre así Hemos Hemos La última La hemos hecho La hicimos aquí No hace demasiado No hace demasiado Pero Vamos a esperar A septiembre Vamos a Vamos a A No, no Vamos a visitar Las obras Vamos a tener Explicaciones De técnicos De 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 Adiv Seguramente Serán técnicos Que conocemos Que hemos tenido Relación con ellos En esa comisión De seguimiento Que se ha reunido En varias ocasiones En Murcia Y Con un aire Distinto Porque ahora mismo Aunque sea El mismo Adiv Quien aprueba Las cosas Pero está Actuando En otra dirección Y eso Bueno pues Creo que es Creo que es un motivo De satisfacción Pero que tiene Que mantenernos En guardia Nosotros somos La plataforma Procesos de Herramientos Un movimiento Ciudadano Que no permite Ingerencias Ni recibe Consignas De partido Algunos No nos casamos Con nadie Y estamos Disfrutando De que haya habido Un delegado Del gobierno Y no tenemos Por qué negarlo Lo celebramos Que haya terminado La represión Que hemos sufrido Aquí Pero eso no quiere decir Que Nos vendemos A nadie Seguimos Con la misma Independencia Que hemos tenido Durante Bueno Algunos Llevamos en esto Casi Treinta años Y nuestro cartel De independencia Lo mantenemos Porque nos hemos tenido Que enfrentar Alcaldes socialistas Alcaldes del Partido Popular A presidentes De la comunidad De distinto color Y la actitud Es siempre la misma Y así vamos a seguir El soterramiento Se defiende Gobierne Quien gobierne Esto no sé Que para ti Es la última Última pegativa Que se está fabricando No queremos pasarelas Naturalmente La pasarela No es la solución Pero Que la pasarela No nos distraiga Y que Miremos Todas las soluciones Que hay Del paso De peatones Del paso De ciudadanos A otro lado De las vías Y con la Con la Con la gracia Digamos De que Tenemos la seguridad De que De que no Estás cortado El paso A nivel Años Cuatro años Como el Partido Popular Quería Sino que va a ser El tiempo Que dure la obra En este lugar ¿Qué es lo que tenían que haber hecho En otras ciudades? ¿Qué es lo que tenían que haber hecho En otras ciudades? Que se han quedado partidas ya Claro El ejemplo nuestro es el de Valladolid Y en el espejo De Valladolid No nos vamos a mirar Porque No hemos permitido Que llegue el ave En superficie Que es lo que permitieron Los valles soletanos Y Ahora Ahora mismo Valladolid queda Definitivamente Partida Por el tren Ahora mismo Hay En construcción Una solución De una travesía De Valladolid En el barrio de Pilarica Que es Extraordinariamente Complicada Se está fabricando Un paso soterrado Por debajo del tren En un lugar Que no es en el que va a estar La tecnología ahora Permite esas Esas cosas que parece Un poco ciencia ficción Se va a construir Fuera del lugar Que se ha de estar Para una vez Después de construido Con Con gatos Y con Máquinas Llevarlo Al sitio Donde ha de estar Todo Precisamente Por el error De permitir Que llegara La alta velocidad Antes del soterramiento Lo engañaron Lo engañaron Bueno Muchas gracias por bien De nada Gracias a vosotros Un minuto Un placer Muchas gracias A luego Cuidado Y muy agradecido Por todo lo que estoy haciendo Durante muchísimos años Estamos Esto no es Aquí no es La plataforma No es un movimiento De liderazgo personal Yo nunca he creído En los líderes Ni yo soy Ni quiero ser El líder De esta movida Yo me he convertido En mecho Mayor No quiero decir Otra palabra Mecho mayor Pero era un Recién casado Y Con hijos Pequeños Cuando empecé A batallar en esto Mecho mayor Y sigo Todavía tengo Fuerzas y ánimos Para seguir luchando Por ello Pero es Un movimiento Ciudadano En el que El protagonismo Es de toda la gente Y de todos los vecinos Muchas gracias Venga Muy gracias Pues vamos a seguir La noche A ver ahora Por donde seguimos Después de esta intervención Tan buena La magistral de Joaquín Vamos a buscar Más protagonistas De la noche Vamos a buscar Ven conmigo Vamos a buscar A Juan A ver Juan Buenas noches Buenas noches A mí no tenéis que decirme nada Porque me quiero decir la verdad Tanto platicar hay Despuesto a decir lo que hace Que eso no lo cuenta Eso no lo cuenta Lo que es Lo que han hablado Y luego vienen aquí A qué A platicar Nada más Porque no van a hacer otra cosa No hacen otra cosa Ni Joaquín Ni Antonio Ni el otro Que son lo que tienen que Comunicarlo A todos El personaje Que más quieres que le diga Juan tú Vienes aquí muchas noches Ha participado De muchas manifestaciones Ha gritado mucho Y no sirve de nada No sirve de nada No echar de menos Volver a salir a las calles A reivindicar Que no queremos pasarelas O algún tipo de O sea pasarelas Tienen que haberlas quitadas Hace 20 años Antes que las pulgas Tienen que haberlas quitadas Pero eso lo saben ellos Como dice Antonio El otro día Es que eso va a seguir Pues vas a subir tú Con tu mujer Con el carro Y cuando le decía eso Salía y se iba Ahí no quería que le tocara Claro Ya así No tienen que decir Si quieren esas palabras Más vale que digan Mira Esto es lo que le han dicho Y esto es lo que hay Claro Y no lo tengan guardado Ellos Que lo tienen Entre los 3 o 4 que hay ¿Estamos? Que a mí me costa saberlo No por ellos No Por otras personas Corre a hablar Calita la cabeza Calita la cabeza Muchas gracias Juan Por tu intervención Bueno seguimos por aquí Vamos a ver si encontramos Aquí Vamos Buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches ¿Quién nos toma en relevo? Paco 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 ha dicho que quería Me voy porque no me vais a ir De cenar ninguna noche Mira Este niño mismo Lleva ¿Llevas algo para cenar Para este señor Que tiene hambre? No No Mástima Coño Coño Vas a repartir Vas a repartir Vas a repartir Vas a repartir Colina 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 No Vamos Lleva La Después Hace Hace ¿Qué quiere hablar tuyo? No pasa nada. Bueno, pues aquí estamos en Murcia, a la espera de que soterren hasta septiembre. Buenas noches. Hola. ¿Aquí? Bueno. ¿Le han hecho graffiti al tren también? ¿Le han hecho graffiti? Buenas noches, TV. Buenas noches. Bueno, ¿qué? Con tu esposa estuve hablando este invierno pasado y la verdad es que estuvimos comentándolo el otro día que esto del soterramiento parecía un imposible. Eso de que era imposible, eso es imposible que se diga. Esto era posible. Lo que pasa es que la política es así, tiene tan poca vergüenza. Pero bueno, hay que aguantar el chaparrón como viene. Ya, nosotros es que estuvimos este invierno y era tanta la represión y eran tantas las cosas que estaban sucediendo, eran tantas las noticias, tanto de... que es que lo veíamos imposible. Veníamos ya por inercia, pero es que lo veíamos que algunas veces nos preguntábamos si todo lo que estábamos haciendo si merecía la pena para algo. Pero al final sí, 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 sí parece que merecía la pena. Sí, merecía la pena, pero de todas maneras lo iban a hacer. Ya se estaba haciendo, se estaba haciendo, ya está en tiempo haciéndolo. Lo que pasa es que no hay la suficiente gente para hacerlo. Ahora mismo ya hay gente y faltan tres máquinas que dicen que van a venir. A partir del día 20 vienen. Sí. Cuatro pantalladoras. Sí. O sea, que ya, a partir de ya, ya empiezan fuertes. Yo la verdad es que todavía me cuesta trabajo creérmelo, porque han sido tantísimos meses de noves, de que vamos, es que la esperanza era ninguna. Vamos, veníamos por inercia, pero es que esperanza no teníamos pero ninguna, lo teníamos todo en contra, todo. No, todo en contra no. Siempre, siempre desde que se empezó el lío, se sabía que esto se iba a hacer. Yo lo sabía. Lo que pasa es que los incrédulos estaban metiendo cibera para que la gente se echara a la calle. Se ha hecho a la calle y ha venido bien. Se ha venido bien que se eche a la calle. Que es justo. Ahora, cuatro gatos como hay ahora mismo aquí, 40 personas. ¿Me quieres decir que hacemos 40 personas? Hombre, la verdad es que hay que tener en cuenta que hace una ola de calor bastante fuertecilla. Aquí el clima que tenemos en Murcia no es un clima cualquiera. Estamos muchas veces a 40 grados. Incluso por la noche, por ejemplo, estábamos a 31 grados a la una de la noche. Entonces, pues la gente se va a las playas. Estamos en verano. Y sí que es verdad que en verano flojea un poquito, pero solamente el mes de agosto. El mes de agosto. A partir de septiembre empezaremos ya con los bailes de más familias y verás cómo viven más gente. Y enseguida la cervecica, los vinos y la gente se anima para venir. Si no hay cerveza y vino y comida, la gente no se anima. Claro, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. No, la gente, somos interesados. Somos interesados. Cuando hay, todo el mundo aparece a chupar. Si no hay nada, lo justo. Lo justo y necesario. Ya, ya, ya. Esto es así. Claro. Hombre, la verdad es que desgasta bastante. Porque la persona aquella que haya estado continuamente viniendo, la verdad es que desgasta bastante. Está siempre viniendo, viniendo. La verdad es que todas las noches cuesta. Se cansa, se cansa una ya. Yo vengo cuando, casi todas las noches vengo. Pero yo no es muy follón. No quiero follones. Ni lío, ni grito, ni faltar a la gente como le faltaba. Mucha gente faltona a los guardias. ¿Qué tienen que ver los guardias para que les digan que son los hijos de su madre y demás familias? Claro. No hay derecho a eso. Estos son mandados. Igual que si te manda a ti tu jefe. Tú tienes que hacer lo que tu jefe te dice. Y si no te echan a la calle, pues es igual. Pero la gente no sabe respetar eso. Hay mucha gente que de vergüenza anda muy mal. Y además, de hecho, aquí han denunciado gente. Por falta. Bueno, la verdad es que, aunque no hicieran nada, te multaban igual. Porque hubo una vez un chico que simplemente estaba mirando el móvil. No sé cómo lo interpretó el policía, que al chico, que además era un menor de edad, también estuvieron a punto de multarle. Y el chico lo único que hizo fue sacar el móvil para ver el WhatsApp. No hizo nada más. No se mete. Siempre hay algún elemento fuera de traste. Que no actúa como debe de actuar. Pero eso en todos los pasa. Gente que no tiene más talento, lo hay. En los guardias, en todo. Nosotros, todos. Sí. Si la policía es una mandada, la policía hace lo que le obligan a que hagan. Porque empezaron a venir policías, incluso de Valencia, por ejemplo, venían policías de Valencia y una vez un amigo mío coincidió con una policía que venía de Valencia y la verdad es que los policías estaban hartos de estar echando viajes para Murcia. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Hacer aquí qué? Es decir, estaban muy cansados y venían todos los trayectos renegando, diciendo que vaya tontería, que no sé qué. Pero claro, como los obligaban a venir, pues tenían que venir. Claro, lógicamente, a pesar de que no hacían nada, con ellos no se metían. Con ellos no se metía nadie. Hombre, sí se metía. Siempre había alguno que metía la pata. Pero ellos aquí hacían lo que les daba la gana. Se iban para allá, para acá, se iban a cenar, se iban para donde querían. Y a ellos no les decía nadie nada. Eso lo puedo constatar yo porque he estado yo aquí y lo he visto. Claro, claro. Yo siempre me verán en la orilla de adentro o no me meto. Claro. O sea, que donde vemos se ven los toros desde la barrera. Claro, claro. Pues nada, eso es lo que hay. Pero en fin, ¿se va a hacer? Sí. Al final se hace. La verdad es que estamos muy contentos, pero vamos, la guardia no la vamos a bajar hasta que no veamos el agujero hecho. El agujero, hombre, no, pues... Es que para el agujero te queda todavía. Primero tienen que hacer los muros, los muros de pantalla. Y después vendrán los soterramientos, mientras no. Y eso se va a llevar un año por lo menos. Cuando llegues aquí verás como ya se corta. Aquí ya cortan el paso y ahora se corta. Pero mientras no. Mientras están haciendo los muros de pantalla y cuando lleguen aquí ya van para allá. ¡No al muro! O sea que está claro. Mira, han dicho no al muro. Pues la verdad es que estaría genial que todo lo que es la orilla de la vía la convirtieran en un larguísimo paseo. Porque sería un lugar de referencia donde puede venir la gente aquí a correr. Por ejemplo, lo que hicieron en Valencia para aprovechar el agua del Turia. Lo que hicieron fue desviar el cauce del Turia hacia otro lugar para aprovecharla mejor para el regadío. Y lo que ves, todo el río, todo el recorrido del río, eso lo convirtieron en campos de tenis, campos de fútbol, campos de rugby. Menudas rocas metieron allí en el río. Menudas rocas. Que las he visto, las vi yo. Una roca enorme de grande, unas piedras exageradas. Rocas, piedras, de todo allí me echaron en el río que eso era, en el cauce del río. Y ahora, todo eso hoy en día es un paseo precioso. Todo lleno de matorrales, de árboles bonitos. Ya no lo he visto. Yo estoy sin ir a Valencia ya muchos años y ya no lo he visto. Pues aquello, la verdad es que todo el cauce, que son varios kilómetros, y todo el cauce del río Turia, la verdad es que se ha quedado precioso. Porque es que si te aburres en tu casa te vas a correr al río o te vas de paseo simplemente. Y hay muchísima gente que lo hace. Aquí se va a hacer lo mismo. Aquí lo que van a hacer es lo mismo. Lo mismo puede hacer aquí. Claro. Si hicieran eso aquí estaría genial, porque sería un pedazo de paseo de aquí hasta no duermas que estaría genial. Ya ves si hay espacio. Y metros para correr. O sea, que aquí el que quiera se va a estrenar bien estrenado. No, porque interrumpen los pasos aquí. Los cruces aquí ya, eso ya no... Pero en esta zona sí. En esta zona sí se puede. Claro que sí. Bueno, pues esperemos que se haga rápido. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias. Que esta no vale. Bueno. Bueno. Bueno, pues nada, pues seguimos por aquí. Hola, buenas noches. Vale, pues nada. Ya imagino que será bastante tarde. Y ya, pues nos vamos a despedir. Y muchísimas gracias a todos los que os hayáis conectado por vuestro tiempo. Y nada, aquí seguimos hasta que no esté el agujero hecho, pues aquí estamos. Muchas gracias a todos. Y nada, aquí nos despedimos con la imagen de la pasarela, que esto es un monumento a la corrupción. Es el monumento a la corrupción. Aquí está en Murcia, aquí bien puesta. Pues gracias a todos, como dice Cecilio, una abrazada, buena nit y un beso muy grande a todos. Ya está. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.